cómo eliminar un contacto en iphone 11 pro y en iphone 11 pro max si quieres eliminar un contacto de tu iphone y no sabes cómo hacerlo en este vídeo te voy a explicar los pasos que son muy sencillos para que puedas borrarlo lo primero tienes que entrar en la aplicación de teléfono que es esta que tenemos aquí abajo a la izquierda cuando estés dentro en el menú inferior tienes que asegurarte de que estés en contactos ahora simplemente vas a buscar el contacto que quieres borrar lo vas a seleccionar y una vez que lo seleccionas arriba a la derecha aparece editar le vas a dar y cuando le das tienes que bajar abajo del todo y darle a eliminar contacto le vuelves a dar y ya está y ya lo hemos borrado y así sería hasta la próxima